Oja, ahí hay Creo que sí Tengo un nuevo par Oja, ya he llegado clavado Llegate, venido Sí Vale, falta el compañero Que no se va a mandar No le puede hacer eso, pero Ya, tío Lo hemos reventado al pobre Sin llegar a tocar el... Me cayó del tiro, mambo Vale Uh, mira Tira del aire Fíjalo tú, fíjalo tú Y una escopeta de repetición Es una escopeta de repetición Ahí arriba Ah, bueno Podrías haber utilizado el aire para subirte ahí arriba y mirar si hay peña por ahí Eh... Que no, ya no No tiene pinta de que haya caído aquí nadie, por lo menos aquí No, porque las casas están sin abrir No sé No sé si en el otro lado sí Aquí está sin abrir, aquella de ahí está sin abrir, yo creo que aquí no había nadie O sea que el que nos hemos cargado O sea que el que nos hemos cargado yo creo que iba solo ¿Vos tenéis espacio para escudo, Vernian? Eh... Eh... Sí, uno más Seguido Tres Es... ... ¡Gracias! La misión de deslizarte es completa ¿Qué haces? Quiero meter el de aire y tengo el otro Eso era para avisar de que vamos Claro A ver si hay peña o por ahí Acá hay gente Vale, espérate Ya llego Acá también hay gente ¿Dónde era el otro? Están adentro El otro entró por allá Y acá está el otro, mira Un 120 le metí Está casi sin escudo, tío No 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 hay un pergamino ahi pero no se de que es porque lo oigo por menú a castaña le acabo de meter al colega lo he tirado directamente habian vuelto no lo se yo creo que eran otros cubre ahí dani que voy a mirar si encuentro el pergamino este que te he dicho ahí todos eras arriba del techo decimos en este río si veo de peor de casta por ahí aquí está en el agua viene el medallón por donde tú estás mirando y 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 a uno de ellos lo dejé tocarísimo lo de él le rompí el escudo coño tío coño tío y 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 va a ser difícil que lo podamos pillar se están disparando con otros y y quedan seis quedamos tres equipos además yo no tengo mataron a los tíos de los medallones están ahí a que no tienes para curarte ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? apriete mal el botón toma Ahí, vámonos moviendo Hay que ir a zona Están reventando los medallones Quedamos tres parejas La leche, tío, y no los hemos visto, tío Están ahí en el medio, tío Vamos a la zona Y están con el escaneo Quedamos dos pa' dos, tío Dani, utiliza tú el aire Y colócate en posición en zona alta No me vayas siguiendo, que yo no tengo velocidad Allá, ese es vos Hay que meterse en zona alta Esta gente va viniendo por la derecha Dani, protégeme No te subas tan arriba, cabrón Que vienen detrás mía O tienen que estar por la zona esa Míralos por si vienen Estaba por subir Sí, sube Pero protégeme también, cabrón Que yo no tengo velocidad Tienen que venir por aquí Si es que tienen que estar los tíos Mira, aquí están Ya los estoy viendo Están apuntándonos con el sniper Lo dejé, esto cae Si vos tenés cuidado Que están con el sniper Vamos a ver No fuera Dani Revientalo Buenísima, vamos Ahí está Ya se fueron los dos a por mí Hijo de perra Aquí Vamos a ver